... Personal de la Comisaría Cuarta de Avellaneda retiró una bomba Molotov colocada en el frente de la casa de la hija del presidente de la AFA, don Julio Grondona. No vi absolutamente nada, fue a las 3 de la mañana y... yo no te puedo decir que pusieron algo, que dejaron algo, que tiraron algo. ¿Qué fue lo que encontraron cuando salieron la foto? Una botella con nasta y una mecha y nada más. ¿Usted sabe que lo pueden atribuir esto? Porque no es normal. Mirá, yo hace 36 años que vivo acá y creo que mal no lo hice a nadie. Y no me metí nunca con nadie ni nada, pero la verdad no sé. Si vos me decís qué puede ser, no sé, ni idea. ¿Con Grondona él tiene alguna teoría con respecto a esto? Por supuesto. ¿Él tiene alguna teoría de dónde puede haber venido esto? Yo pienso que todos más o menos tenemos una idea de a qué se refiere todo este problema, ¿no? ¿Cuál es esa idea? Y la idea es que la podemos tener todos, que es un hombre público y que está en el fútbol, que es una pasión de millones de argentinos y, bueno, gente que no verá las cosas claras como la ve él o la ve de otra forma. ¿Quiénes son? No te lo puedo decir si son barra bravos o quiénes son, no sé, no idea tengo. No te lo puedo decir si es. No te lo puedo decir si son barra bravos o quiénes son, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Gracias por ver el video.